Un camino que no fue fácil Tres temporadas ha estado Travis en el Valencia Llegó con el equipo en descenso Incluso tuvo una lesión muy grave Que le dejó cinco meses sin poder jugar a fútbol Aún así, el camino ha sido un éxito En lo personal, Travis consiguió ser el pichichi de la liga Y llevarse el premio al mejor jugador de la temporada Y el club llegó a jugar Europa después de muchos años Levantó un título que la afición necesitaba Y fuimos subcampeones de una liga Que se decidió en la última jornada Después de esta gran aventura Travis Rodríguez ha decidido cambiar de camino El Valencia siempre estará en el corazón de TR El dorsal 29 ha sido retirado del club en honor a él Travis tampoco usará más ese dorsal Que le ha acompañado durante toda su carrera Es el momento de conocer el nuevo destino de Travis Rodríguez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo tenemos! ¡A Travis con la camiseta del Borussia ya ha presentado este destino! Lo queríais vosotros y Travis también Ya que el Borussia está creando un proyecto muy ganador Y competitivo para la Champions League y la Bundesliga El dorsal el 7 Un dorsal ya de un jugador estrella Sobre todo de su ídolo,iano Ronaldo Es una realidad, el Borussia Dortmund está creando un proyecto enorme Os voy a presentar los nuevos compañeros de Travi Rodríguez Que vais a flipar Y en portería el capitán, Kovel con 90 de media En la defensa tenemos jugadores como Kulibaly ya en la recta final de su carrera Con 35 años pero buena media A Mario Hermoso con 83 de media Y el líder de la defensa, Sklóterberg con 88 de media el alemán El portero y de defensa no va nada mal, Borussia, vamos con los medios Tadeyemi con 86 de media, 24 años Un conocido como Esbinoe Gittens, 21 años, 81 de media Pero mirad esta bomba Gaby con 88 de media para repartir la... Tenemos que crear conexión con Gaby, eh Gaby en el Borussia, amigos Y vamos con la zona caliente Con la zona de Travis que puede ser conflictiva o no No sé si habrá hueco para tanta estrella Porque Travis no está solo en la punta El delantero centro titular es Darwin Núñez Con 88 de media y 27 años No sé si hemos venido a quitarle el puesto o a jugar con él en la punta de ataque Porque el otro delantero centro, amigos Julián Álvarez 86 de media el argentino Está en una situación delicada ya que ha sido contactado por la Juventus Y puede ser que el míster y la directiva decidan vender a Julián Álvarez con la llegada de Travis Y que la pareja letal arriba sea Darwin Núñez con Travis Rodríguez Y vender a Julián Álvarez No sé los movimientos que habrán en este mercado Pero bueno, hemos hecho un resumen de los compañeros Los trochos de Travis Rodríguez Y estáis viendo... Es que este nivel de equipo Es para pelear cosas grandes Sobre todo la Bundes Hay que quitársela al Bayern Travis Rodríguez empezaba a entrenarse con el Borussia Dortmund Y el míster, sin decir nada, lo dice todo Quiere conexión entre estos dos delanteros En su primer entrenamiento juntos Pero parece que llevan años jugando en equipo El entrenamiento completo ha sido un éxito Hemos subido a nivel 37 y tenemos 4 puntos de habilidad Eso sí, la barra con el míster está de suplente Todavía no somos titulares, lógicamente acabamos de llegar Y estamos en pretemporada Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Y se viene el momento El momento del debut de Travis Rodríguez Va a entrar por Darwin Núñez Y está dispuesto a aprovechar los pocos minutos Que va a tener en este partido de pretemporada Contra el Atlético de Madrid Vemos qué tal le va en este primer partido Ojo que podemos tener la primera ocasión Estoy un poquito atrás ¿Me ven? Tócalo rápido TR Es buena Adyemi dentro del área No la perdemos Toca, toca, toca No, puede ser verdad ¡No, qué tiro! Parecía que se iba a venir el primero de Travis La ocasión era muy clara Pero enfrente está un porterazo como Jano Black Y el tiro era malo Travis iba a tener otra ocasión bastante clara Sin oposición muy solo Centro Desde el lateral Y el remate Que se fue lejísimos Ha fallado dos bastante claras Y encima hemos perdido al final 0 a 1 Derrota contra el Atlético de Madrid Menos 15 del míster Contra Vistio tampoco ha tenido tanto tiempo Para demostrar Míster no empecemos mal No empecemos mal Voy a estar atento Al mercado de fichajes Ya que la Juve contactó por Julián Álvarez Y quiero saber si al final se queda O se va Ojo Chouameni en el Tottenham Precisamente contra la Juventus Es el segundo partido de pretemporada Donde Travis va a salir Perdiendo en el marcador Por un gol a cero Cuesta, eh Ojo esta Que puede ser pase de la muerte Para atrás Para mí no es Otra más por banda Travis está jugando de banda derecha O sea, de MD La cosa es que Darwin sigue en el puesto de delantero centro para este partido ¡Fuera! Y otra derrota más Esta vez por dos goles a cero Y Travis que no consigue meterla Así que es verdad que jugaba en banda Y no ha tenido ocasiones para hacerlo Travis levanta ese ánimo Se acaba de hacer oficial La Juve ficha Julián Álvarez Ya no va a estar con nosotros Y el último partido pretemporada Lo empatamos contra el Barça Con gol de Gaby Pero Travis no ha jugado El inicio de temporada de Travis con el Dortmund No ha sido el mejor posible La confianza con el míster está bajo mínimos Y las exigencias en un club como este Son mucho más altas Y la competencia es muy dura Así que Travis debe entrenar al máximo Para contar con minutos En el primer partido de liga Que se viene en breve ¡Tabundes! Ya va a empezar Y el objetivo lo decimos ya La directiva ya lo ha comunicado a Travis Y es la de ser campeón de liga Si nos fijamos en el candelario Todavía quedan dos semanas Para que cierre el mercado Así que tal vez se viene alguna incorporación nueva A lo mejor no hay fichajes Porque Travis Rodríguez Va a debutar oficialmente con el Borussia Dortmund En un partido de liga Entrando por Darwin Núñez Y el equipo va ganando 0-2 Fuera de casa En el minuto 85 A veces el míster está conforme con esta plantilla No nos vamos a centrar en Travis Y no en las transferencias Vaya mierda centro Pero la jugada sigue viva Este es mal en chuta Desde fuera ¡Ojo el rebote! ¡No! ¡No! ¡Que ha hecho TR! ¡Que ha hecho TR! ¡Primero balón que ha tocado! ¡Es la primera bola que ha tocado en un partido oficial con el Borussia Dortmund! Como ha engatillado esa pelota que venía desde el aire Con la pierna mala Travis hace con el Dortmund su debut soñado en liga Que verdad que es un partido que ya estaba acabado Pero bueno Mejor 0-3 que no 0-2 Mírame, 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 mírame ¡Qué buena! ¡Qué buen pase! ¡Ojo que me puedo poner mano a mano! Me viene el defensa ¡Toma! ¡Ah! Tiro flojo Pero la desfáchate de Travis Está ahí con ese regate que no es en vano Muy funcional El tiro ya no tanto Y se acaba el partido La afición contenta 0-3 en el marcador Y el debut mejor aprovechado imposible Hemos salido en el 85 Y hemos marcado un gol Aplaude a la afición Agradecido por venir hasta aquí La barra del míster todavía no está para titular Pero sube a 25 ¡Madre mía! Ahí tenemos a Travis, eh Timidín No ha hecho una especial conexión con ninguno de sus compañeros Por ahora lo importante es conseguir victorias como esta En las noticias ya lo destaca Navi marca su primer gol de la temporada Y en liga los favoritos tampoco han pinchado El Leipzig, uno de los gordos El Bayern de Múnich, el más gordo, tampoco Ha hecho victoria en su primer partido Así que vamos a continuar a por ese próximo partido En casa Y ojo, porque habrá alguna novedad en el mercado Por parte del Borussia no hay novedades en el mercado El Sevilla, por ejemplo, ha fichado a Palacios Pero nada del Borussia ¡Nos estrenamos frente a nuestra afición! ¡Una de las mejores del mundo! ¡Entramos por Darwin Núñez! Vamos a buscar ese segundo gol Tenemos aquí una falta que me han puesto para lanzar Pero lógicamente la voy a pasar en corto No voy a liarla Ahí la llevas, bro Y me voy para arriba ¡Ah! ¡Nada, nada, nada! Esta jugada está mal, eh A no ser... ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Gaby para adentro! ¡Oh, no! Incomprensiblemente, Gaby ha fallado Esa clara ocasión que era la sentencia del partido Aún así, la victoria se materializa 1-0 Sumamos otros tres puntos Y la bienvenida con la afición para esta temporada Es buena Los minutos no han sido malos Los que ha jugado Travis El míster le da confianza de un más 5 A pesar de no haber marcado gol Ni haber asistido Pero, oye, el equipo ha ganado El vestuario está contento Ya está creando conexión, eh Con los compañeros Ya lo vemos más juntitos Quedan solo 10 horas para que se cierre el mercado Estamos viendo que Niklas Sule ha ido al Tottenham Está jugando en el Barça Pero las horas pasan y no hay noticias en Dortmund Hostia, Enzo Fernández al final se ha ido a la Juventus Madre mía, la Juve Vaya equipazo está montando Tenemos fichaje El mercado ha cerrado Ernesto Villalba 25 millones, no sé quién es Un chaval de 21 años con 78 de media Flojito el mercado Lo que no va a ser flojito Es el sorteo de la Champions League La fase de grupos que se va a sortear en breve Es el Manchester City Es el último campeón Querrá repetir su actuación Pero sin duda el Borussia Dortmund El PSG y el Real Madrid Estarán listos para ponérselo difícil Cuidado porque la prensa Estaga mucho al Borussia Dortmund Para esta Champions Ya lo tenemos La fase grupo Borussia Dortmund Travis va a jugar en el grupo Aquí no se ve Hostia Grupo chungo, eh Cuidado con el Atlético de Madrid El Mónaco y el Shakhtar No es fácil el grupo Grupo que se puede envenenar No te puedes confiar en esta fase de grupo El primer partido contra el Atlético de Madrid Travis sigue siendo suplente Si quiere Travis jugar como titular En ese primer partido de la Champions Deberá hacerlo bien en la Bundes Travis sale en el minuto 62 Con 0-0 en el marcador Todo por decidir en este partidazo De dos grandes de Alemania Mira a Travis defendiendo Por cierto Travis no sale como delantero Bien ahí bajando Lo que quería decir Que Darwin sigue de delantero centro titular Y a mí me han puesto aquí en la banda Y ojo porque el Bayern Leverkusen Ha tenido aquí una ocasión muy clara Pero se va afuera Darwin Estoy abierto Mírame Y te la devuelvo A ver si el centro de ahora es mejor Toma recorte por aquí No, no, no No la centres Tócalo en corto Y ojo que ha pitado penalti el árbit Penalti a favor del Leverkusen Julioani lo ha provocado Y el lanzamiento de punto del penalti Por parte Boniface Va para adentro Engañando al portero Y 1-0 en el marcador Bueno, feo el asunto Travis viene aquí a recibir Abre a banda Para Gaby A ver si hay conexión No, no, no Me voy cerca de él A ver si me la devuelve Esa es Bien Travis No vuelve Falta Harvey Falta Por esto Travis no tira las faltas Mirad que golazo de Darwin Núñez Sutil y suave por encima de la barrera Y el portero no puede llegar Y coge la bola 1-1 en el marcador Ojo, nueva posición Delantero derecho El partido está muy loco Entra Florian Beers en el área La... Gol del Leverkusen Tiene sentido ese remate Pero también te digo Para mí Cobel Se la traga un poco Ahí está Qué bien hay de Jimmy Robada a este Travis Rodríguez Donde le gusta Donde le encanta Para Gaby Bueno, bueno, bueno Qué jugada Qué va a pasar aquí No lo sé Que la perdón Es esta, tiene que ser ahora A Darwin Darwin devuelve No ¿Qué hacen? El ritmo frenético Y no sé acompañar esa jugada Y el partido va a acabar Con un penalti A favor del Leverkusen Que ya da igual Porque son los últimos minutos Y la mete Pues derrota En el campo del Bayern Leverkusen Por tres goles Ha sido un partido Bastante igualado Donde Travis No ha podido hacer gran cosa Aún así Yo lo he visto bien adaptado Hay algunos aspectos Que debe mejorar Coger el nivel El ritmo De este nivel tan alto Porque es otro rollo Y ahí está Más cinco Tampoco se merece mucho más Pero sí que no se merece Un menos quince ¿Sabéis? El equipo está triste Abatido Es una derrota dura La primera en liga Hay que saber que era el Leverkusen Uno de los tochos Sí estaría la tabla actualmente Con dos equipos solo Que están imbatidos Que son el Bayern de Múnich Y el Leipzig La tabla goleadora La lidera Harry Kane Y Openda Con cuatro goles cada uno Y se viene el último partido Antes de empezar la Champions League Y entramos en el minuto Ochenta Con pocos minutos Con uno a cero En el marcador Y solo íbamos a tener Esta jugada en el partido ¿Se le acaba? ¡Sí, Minui! Aún así acabamos ganando Uno a cero Poquitos minutos para Travis Pero contentos por la victoria Y más quince del míster Pero no llegamos Para ser titulares Para el partido de Champions Contra el Atlético de Madrid Se viene ¡Se viene! ¡No, no, 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 no! ¡Pero al menos tenemos minutos! ¡No, iba a jugar la Champions! El Dortmund realizaba el último entrenamiento Antes del partido contra el Atlético de Madrid Y Travis lo estaba dando todo Para poder contar con los máximos minutos posibles Ha llegado la hora, el sueño de pequeño de Travis Jugar la máxima competición del fútbol europeo La Champions League Era su momento, estaba preparado para que todo el mundo Por si alguien falta por conocerlo Supiera quién es Travis Rodríguez No, 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 la gente se pone bien Va a entrar Travis Rodríguez Vamos perdiendo, eh Vamos, Travis Como digo, entramos perdiendo minuto 63 exactamente Vamos allá, aquí no se pierde, eh En nuestro debut no, por favor Travis Madre mía, madre mía Esto ya es otro rollo, eh Esto ya es otra cosa Vale, bien Devuelve Ah, fácil para Ola Se nota que Travis está con ganas La primera que tiene y no duda en lanzarla Pero fue fácil Estaba claro que la primera la iba a intentar colar No, 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 Rodrigo de Paul Gol Gol del argentino Rodrigo de Paul 0-2 Va ganando el Atlético de Madrid La defensa es bastante floja Lo vamos a reconocer La defensa de este Borussia Dortmund no da confianza Y el portero, 90 de media No sé dónde está esa media, eh Ahora de Yemi Uy, qué buen pase Vamos Obla, qué pesado Cambio ofensivo, cambiamos un lateral derecho por un banda Vamos atrás Mira, 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 Gaby No, Gaby, era para mí Ojo Ojo Darwin al palo Y lo ha vuelto a hacer de Paul Acaba de marcar el tercero Nosotros fallando ocasiones Y el Atlético metiendo todo lo que tiene Pobre Travis De verdad O sea, sé que el Atlético es fuerte Pero un 0-3 en casa Es muy duro, eh Mira, mira, Colitano Oh Venga, hombre Es que Obla que es muy pesado Te lo digo en serio Darwin, nada Esto está siendo una humillación 0-4 Ahí va otro que nos cascan Y el partido Que termina con el balón en los pies de Travis Madre mía, chaval Ni Travis ni la afición esperaban este debut en Champions League Recibiendo 4 goles por parte del rival Hostia, más 25 ¿Habéis visto cómo ha crecido eso? No sé, ha entrado Travis y no nos han metido 3 Pero si el míster nos da más 25, se acepta Bueno, es que estas derrotas mejor al inicio de temporada que no al final El Madrid ha perdido 2-0 Cuidado que esto está el pan muy caro Travis quiere seguir peleando por ser titular Y va a salir por Darwin Núñez en el minuto 65 Perdiendo contra la Unión Berlín fuera de casa por un gol a cero Inventa Y no, eh Y no, eh ¡No! Que ocasión acaba de desperdiciar Travis Rodríguez rozando el palo Y el partido termina con 1-0 Con la derrota con la que había entrado Travis al terreno de juego Y al míster le ha jodido Le ha jodido que fallara esa traba y le ha cascado un menos 5 A pesar de la derrota teníamos revancha contra la Unión de Berlín en Copa Nuestro primer partido de Copa iba a ser un paseo Donde Travis salió ya con el 0-2 a favor en el marcador Y solo fue un mero espectador de la victoria final por 3 goles a 1 Pasábamos de ronda y el míster seguía cogiendo confianza con Travis Pero no la suficiente para ser titular Debería seguir aprovechando esos minutos que le diera al entrenador Como en este momento Partido en casa, saliendo con el resultado a favor En la salida de un córner el balón quedó rechazado López Cagabi se la pasa a Travis Que con el exterior hace magia Victoria 2-0 Conseguidos con la sentencia de Travis Rodríguez ¡Qué calidad! ¿Cómo ha entrado esa bola? A pesar de todo Travis seguía siendo suplente Y tendría unos minutitos en este partido que íbamos ganando 0-1 Pero la falta era muy lejana El marcador final sería 0 aún La afición desplazada hasta aquí estaba feliz Y Travis también Ya que sí que es verdad que no era un claro protagonista Pero el equipo iba volando En el siguiente partido, otra vez de suplente Arrancaba Travis Y la cruzaba frente al portero Para sentenciar un 0-2 Y seguir sumando Y el equipo sabía que este gol era necesario para Travis Y se acercaba todo el mundo a él Para celebrarlo juntos Terminaba el partido y Gabriel decía Sigue así porque está llegando tu momento El titular era bomba TR se acerca a la titularidad Las grandes actuaciones Y atención porque venía un momento tenso Que habían jugado ya dos partidos de la Champions League Y estábamos solo con un punto en la fase de grupos Nuestro rival iba a ser el Mónaco Podría ser este el momento de dar el golpe sobre la mesa de Travis Rodríguez En Francia Con el marcador 0-0 Para demostrar cositas Y vaya si lo hizo Mirad que asistencia para Darwin Núñez Que definía y ponía el 0-1 en el marcador Y ese sería el resultado final El abrazo de Travis Rodríguez con Darwin Núñez Y unos tres puntazos súper necesarios en la Champions League Pero para el míster no suficiente para ser titular todavía Wolfsburgo en casa a favor con dos goles a uno Y la primera que pillaba Se la pasaba a Darwin Núñez Para que se hiciera la jugada personal De irse solo Pero esto cuenta Pero esto cuenta Este gol cuenta como asistencia para TR La victoria por 3-1 definitiva La cara de felicidad Travis Rodríguez Ahora sí que sí Lo había conseguido El míster le dio la confianza En la noticia Tío No te sobres fuertes Pero me surge una gran duda El míster nos pone el titular Porque confía plenamente en Travis O porque jugamos en Copa el próximo partido Contra el Saarburgen Un equipo de segunda división Que no es uno de los fuertes Que es el último de la tabla Lo que sea Hay que disfrutar Y aprovechar Que somos titulares Aunque sea un partido menor Hay que ganarlo Y cumplir con las expectativas Comienza el partido Es buena esta Es buenísima Y... Me veo complicado Pero buscamos soluciones Ahora viene dentro del área Se la devuelve a Travis Travis por dentro Va a chutar ese... Devuelve mal Ahí está ¡Por el exterior golazo! ¡Qué brutalidad de gol En el debut como titular! Es un portero De segunda división Y podemos decir Que se le ha tragado un poco Pero aún así Es un auténtico golazo Y nos vamos a por el segundo A DeGames Está pillando ese carril Pero nosotros Nos vamos por aquí Mira, abre Qué buena Qué rica ¡Y qué hermosa! ¡Cómo jugamos! Gol de Mález Empieza la segunda parte Y vamos a ver Si sigue igual de bien Travis Mira, mira, mira Qué bien Se mete dentro del área Travis La puede cruzar ¡Gol! ¡Qué golazo de Travis! 3-0 Y sentenciado el asunto Y señala una dirección Al banquillo Al míster Va por ti Qué definición más increíble Cruzadita Se acaba el partido Con el 3-0 Y veremos si el míster Sigue manteniéndolo de titular Era un partido de Copa Contra un segunda división Pero el equipo ha funcionado muy bien Travis ha cumplido con los objetivos Vaya notaza Y el primer MVP Que se lleva a Travis Con el Borussia Dortmund Cuidado que ya nos plantamos En unos cuartos de final Después de pasar esta ronda El doblete sale por todas las portadas De los periódicos Se viene partido de liga Muy importante Contra el Monche Gladbach Y está en segunda posición El míster ha dado la alineación Y Travis es titular Y Darwin Núñez Se quita en el banquillo Partidazo Fuera de casa Donde no podemos fallar Si no queremos descolgarnos De los puestos de arriba Esperemos aquí Tantas facilidades Como con el partido de Copa Que hemos ganado muy fácil Trae otra vez Lo ves al Gaby Vámonos Este es Malen Malen cuelga Qué rica Uy qué control Qué pinchada Ay qué ha pasado ahí Nos acaban de robar Acaba de pitar penalti el Arby Y es un penalti Que no lo es Un roce Ha sido un roce Dale Cobel Párate la La afición del Monche Clackback deseando que eso entre Pero no va a entrar Confiamos en Cobel Confiamos en Cobel Vamos Nos vamos a la contra Después de ese córner Dale Travis Mano a mano Sigue recto Sigue recto Sigue recto Que no te pilla Esa es Esa es Esa es El posible Uno en contra Cero Pero uno a favor Cabal Gana brutal Por la banda Y la definición Sin ponerse nervioso Que se va a la red Cuarto gol de Travis En la Bundesliga En diez partidos Cuando este es el primero de titular Buenos números Vamos al descanso Resultado cortito Y el rival es peligroso Así que no hay que confiarse Malen Malen bien Sigues Sigues Travis Te vas de dos La puedo pasar atrás Y lo hago No Tenía que haber chutado Recuperada por parte de Gaby Malen Ve a Travis Que aquí se iba a chutar Y la va a meter Golito de Travis 0-2 Y más tres puntos Que nos llevamos para casa Trampase de Malen Para Travis Que la cruza Para que el portero No pueda hacer nada Y Travis Lo ha vuelto a hacer Aprovechar los minutos De titular Con un doblete Como en Copa Más 25 Madre mía Cómo está la barra Y segundo Etnipi consecutivo Para TR Se viene partido clave Cuarto partido De la Champions League De la fase de grupos Donde estamos segundos Y esa es la posición Que tenemos que conseguir Ya que el Atlético de Madrid Va líder en solitario Todavía no ha perdido Y dudo que pierda Con el ritmo que lleva Travis Rodríguez Es titular En el partido de Champions League Contra el Monaco Donde el Borussia Dortmund No puede fallar Si quiere estar En octavos de final De la mejor competición europea Va, 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 va Saca, saca Que tengo ganas El primer aviso del partido Era para el Borussia Dortmund Con este tiro lejano de Gabi Que el portero paró fácil Ojo a esta A de Jemi Ni para Travis Ojo que hay hueco aquí en medio Hay que chutar ya No, no El que lo probó ahora Fue McAllister Tiro desde la frontal del área Pero sin espacio Para que llegara buen fuerte Acaba de marcar el Monaco Esta girada de Dohan Dentro del área Que la resuelve magníficamente Al borde del descanso Minuto 39 A ver si podemos tener Una papata Antes de que acabe Será aquí A de Jemi Mírame Qué buena Qué rica Qué hermosa Atrás Gaby ¿Qué hace? Chuta Gaby Está juguetón Gaby Se la pido aquí Primer palo Hay mucha gente Pero bueno Salta Travis No, qué mal No, 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 no Sale la cruz Ojo porque se acaba la primera parte Y salía la cruz Encima de Travis Estará tocado Travis Salía andando sin problemas Y el golpe Habrá sido el remate de cabeza O la caída No lo entiendo Va a empezar la segunda parte Y no Travis no puede continuar Y es sustituido por Darwin Núñez El partido termina 2-2 Con doblete de A de Jemi Y Darwin Núñez fallando un penalti Pero lo importante es saber El estado de salud de Travis Rodríguez Por suerte Travis puede jugar El próximo partido Que es importantísimo Contra el Leipzig El que gana Se pone líder del campeonato Y hay una noticia No tiene nada Travis Pero por precaución Tiene una cosa Que no sé si la estáis viendo Que es un poco lamentable Y es esto Y una mascarilla Y más fea no había No había mascarilla más fea Si va a proteger a TR Y con ello se siente más cómodo Y más seguro para este partido Después del toque en el anterior Perfecto Aquí lo que importa es la calidad En las botas de Travis Rodríguez No es lo que lleve puesto en la cara Mírame, mírame Malen ¿No es fuera de juego? No es Vámonos Mano a mano Madre mía como vienen esos Pase atrás No hay nadie Halloween ¿Qué es Halloween? Es este partido Es terrorífico Está siendo lamentable No hay ocasiones No hay nada Vamos a intentarlo aquí En esta contra ¡Ojo! Mira, mira, mira Madre mía Toma Halloween Vámonos TR Dale Hostia, cómo viene ese No, no, no No me pilla Y definición perfecta Del máscara 0-1 Mira, mira cómo me lo tomo El Borussia Dortmund Se pone por delante Con este gol de TR Mira que es fea De verdad Yo no puedo ver a Travis más con esto Espero que en el próximo partido Se la quite Por el segundo de la sentencia Estoy muy solo aquí Y ese hombre Madre mía Cómo me ha cazado Otra vez sustituido Travis Y yo creo que este no es por precaución Es por temas tácticos No le voy a discutir la sustitución No está siendo un gran partido Y encima hemos ganado 1-2 Ha marcado Gaby El gol de la victoria en el 86 No, pero me... No, suplente no Suplente no Mira a Darwin Núñez Qué cabrón Qué cabrón Qué feliz está el hijo puta Y qué feliz está el cabrón Darwin, yo te quería Y te sigo queriendo Pero que estés aquí bailando Como Papi Gaby en Shogo Me molesta un poco Falsa alarma Seguimos en el once titular Por poco, pero seguimos Partido muy complicado En el Wanda Metropolitano Que tenemos que ganar sí o sí Porque si no Se puede venir Europa League No he visto la clasificación Pero es que no la quiero ver No depende de mí Pero sí de Travis Que ayude al equipo A sumar aquí los tres puntos Atlético de Madrid Y nos metió cuatro en casa No sé yo si vamos a ganar esto Por cierto, Travis sigue con la máscara Pero se la ha cambiado Esta le queda bastante mejor Mira, mira, mira Cómo está la fase de grupos El Mónaco está detrás nuestro Con un punto solo Calma, Travis Esa es Ademir, está así fuera de juego Me voy para el medio Qué bonita Hermosa Qué perfecta Qué golazo Qué jugada el equipo Donde el claro protagonista ha sido él Karima de Yemi Los goles en cinco partidos Está enchufado el chaval Va Santiago Jiménez Va el mexicano Mano a mano Gol Uno a uno Empata el Atlético de Madrid Demasiado pronto ¡Ah! Qué rabia A ver, Robert No iba a ser un 0-1 Y venga, ya estaba para casa Pero un coño Aquí hay que pelearlo más No vale con un gol Toma No es fuera de juego No, no, Linier ¿Qué? Esto sí que no era fuera de juego Mira, ¿dónde está? ¿Dónde lo ve? Y el uno a uno Que no se firma Travis se va pensativo Pensando que no No se firma esto ni de coña Arranca la segunda parte El segundo palo va mal, eh Pero está complicada Voy para atrás ¡No! Qué mal, Gaby Que sigan Que sigan Sigan Chuten Pasen Chuto yo, si no ¡Al palo! La jugada sigue La jugada sigue La jugada sigue Villalba desde fuera del área ¡Al larguero! Otra vez el rebote ¡No puede ser verdad! ¡Doble palo! El primero de Travis Desde fuera del área Que parecía que no Pero si la paró Black Y luego el recién ingresado Villalba Con ese tiro Que parecía que no iba a ser nada Iba bombeadito Directamente Al larguero Sigan habiendo cambios Quita Ginene El cholo Vaya chorrada Quita Hostia, ahí he visto que ha entrado Darwin Cuidado que ha entrado Darwin Darwin y Travis juntos en la punta de ataque Me gusta lo que veo No, 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 no Está muy solo Vale, bien, Coble Menos mal Si nos llegan a meter eso Os juro que estamos en Europa League Y Coble lo sabe Y el equipo también Ha sido una salvada Mano prodigiosa del capitán Estamos sufriendo Estamos sufriendo demasiado Nos van a meter el segundo Y Coble aquí no pudo hacer nada Gol del Atlético de Madrid Gol muy, muy doloroso Que no sé yo si empataremos Que queda nada Minuto 85 Va, 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 va Una tenemos Confíen Confíen Sigue, sigue, sigue Sí, sí, sí Es buena, es buena Mira, The Jimmy No la pierdas Mírame, bro Villalba Toma ¡No! ¡Lo ha cortado! Pensaba que iba a llegar ¡Jodre mía! El corte que ha pegado ¡Oh, se quedaba mano a mano Darwin creo que era ¡Qué lástima! Xavi se va decepcionado No ha hecho mal partido No creo que merezcamos esta derrota Al menos el empate Importante ver ¡Hostia! El Shakhtar le ha ganado al Mónaco ¡Uah! Eso nos viene de locos No, no Hostia, esto sí que nos viene de locos Menos 25 del míster El míster está tan rayado Que no tiene cuerpo El entrenador se ha quedado literalmente sin alma El entrenador en estado crítico ¡Hostia! ¡Ustia! Es que esa victoria de Shakhtar Es que es clave Porque seguimos Dependiendo de nosotros mismos En el último partido Contra el Shakhtar ¡Done! Es que si el Mónaco hubiera ganado Estaríamos jodidísimos Menos mal Una victoria Y pasamos Un empate Y rézale a la Virgen Por cierto, queréis ver algo Que sé que os va a hacer ilusión Mirad esto No, no, vais a llorar De verdad, en serio En serio, vais a llorar El Valencia Está a puntito de pasar de ronda Está un partido Está segundo ¿Te imaginas que nos enfrentamos a ellos? Siria una locura Travis tenía que retomar la confianza Con el míster Antes del partido crucial De la Champions League A primera ocasión Iba a ser esta Recibía el balón Se golpeaba con el defensa Y se filtraba ese balón Al palo largo Para la sentencia Y sumar otra victoria En liga súper importante Para seguir en los puestos de arriba Súper chill Súper calmado Al finalizar el partido Veíamos a un Travis serio Feliz pero serio Viendo que el trabajo Todavía no estaba hecho Y quedaba un partido Y en este partido No había nada decidido Travis entraba Con un 0-0 En el marcador Y bastantes minutos Por delante No voy a mentir En este partido Trae ni marcó Ni asistió Pero inició esta jugada Gabi abrió para Malen Recibió a Travis ¿Y qué es lo que hizo Travis? Tocarla Aquí fue un mero espectador Pero también colaboró Un poquito La jugada Larguísima Pero las combinaciones Perfectas Que finalmente Le llegaban los pies De Adeyemi Para poner el 0-1 Y llevarnos la victoria Contra el Stuttgart Fuera de casa Ahora sí que sí Travis estaba contento De alegría Lo demostraba Levantaba de Edeemi Volvía al 11 titular Menos mal que va a ser titular Porque estamos en un momento Muy clave de la temporada Tenemos que ganar El empate Nos puede servir Pero dependeríamos De lo que haga el Mónaco Contra el Atlético de Madrid Que va volando Seguramente gane el Atlético Y el empate ese nos serviría Pero no Vamos contra el Shakhtar Hay que ganarles Desde el minuto Una afición Hay que ganarles Encima jugamos en casa Si perdemos Literalmente No hagáis cálculos Que estamos fuera Travis con la voz Al mando del equipo Poniendo en situación De gravedad Que estamos ahora mismo Acabamos ella Empieza el partido El partido empieza Con el Shakhtar Tocándola Pero por ahora No se han metido Dentro del área No encuentran el hueco Vale, bien recuperado Podemos salir aquí A la contra No, no, no Pásala Travis Bien, retrocedida Bien Como ayuda, eh Travis A la salida de balón Qué buena Por dentro Ahí la llevas Ay, por favor Ay, por favor Va a acabar la primera parte Va a tener aquí Unas ocasiones Shakhtar Dones Todavía no han tirado Pero puede venir Sin correr No, era fácil Joder, tío La tenías que bloquear Esta es la última ocasión De la primera parte Esperemos que no pase Nada malo Vale, te quedas aquí Travis y la despejas Ahí está No, parecía que había Despejado Travis Pero se la ha comido 0-0 en el marcador Mal partido de Travis Pero en su defensa También tengo que decir Que no le han llegado Bolas Ojo Ojo No, no, no Me estoy depistando Y no estoy viendo Lo que pasa Ha marcado el Atlético de Madrid Ahora mismo estamos en octavos Pero espérate No Recipitado ese lanzamiento 170 Ahora un gol Nos deja fuera Por ahora estamos en octavos Gracias a ese resultado Es que no estamos teniendo la bola Es que nos está dominando El Shakhtar Esto es de vergüenza Gol del Monaco Gol del Monaco Cuidado Cuidado gol del Monaco No Travis Qué mal Acabo de marcar el Monaco Y ahora mismo creo que estamos fuera Oye, espérate Y espérate Espérate Mano a mano Mano a mano De Shakhtar Cobel Se la come Malísimas Estamos fuera Incluso te diría que ni en Europa League Te diría que ni en Europa League Ya está Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera de la Champions League Estamos eliminados de la Champions League Vaya hostia para Travis Y vaya hostia para el Borussia Dortmund también Quedar eliminado Era una fase de grupos peligrosa Pero Hostia, el Atlético ha ganado al Monaco Al final Dos, tres Era una fase de grupos peligrosa Pero no, no, no No para quedar fuera No para quedar fuera Ni de coña Ni de coña Ni de coña Vaya hostia, chaval Ahora hay que ver Juraría que nos hemos salvado En ese resultado del Atlético de Madrid Madre, madre mía Nos hemos salvado Quiero decir que Seguimos vivos en Europa Pero no en Champions Y no en Europa League O sea, es un fracaso Que venga el Shakhtar a casa Y nos gane Y nos elimine Es un fracaso Si hubiéramos ganado Pues estaríamos jugando Unos octavos de final Contra el Real Madrid Y eso es lo que se ha perdido Travis Por haber perdido En parte por culpa del equipo Pero también Travis No ha hecho buen partido No lo ha hecho Y ojo que el Valencia Ha pasado a octavos Y jugará contra el Inter Tiraremos la Champions de reojo Para ver lo que hace el Valencia Pero también tenemos que ver La Europa League Contra quien jugamos Todavía no se sabe Y encima otra vez Vuelta a la suplentada Salimos ahora de revulsivo Pero el partido Está ganado 1-0 Partido con nieve A ver, está ganado por ahora A no ser Mira, 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 mira Qué mal Bueno, aún así se acaba en victoria Efectivamente Está ganado 1-0 3 puntitos por la mínima Y Travis Poquita cosa ha hecho Y ojo con las sumaditas De 3 en 3 Seguimos líderes A 2 del Bayern de Múnich Pero poquito a poquito Con las victorias Cuidado porque Estamos siendo un claro candidato A ganar esta Bundesliga Y al final ganamos la Bundesliga Y a un temporadón Todavía queda la mitad de temporada En Bundesliga Estamos muy bien encaminados Y todavía no hemos jugado Contra el Bayern de Múnich Partido contra el Hamburgo Donde Travis sale Con un 0-2 A favor del Borussia Porque han puesto a Travis El míster ha dicho Esta la cuelga a Travis Pues la va a colgar ¿Te imaginas? ¿Asistencia? ¡Ojo! ¡Qué buena gola de Yemi! ¡Gol! ¡Abrázame! Gola de Yemi 0-3 Asistencia de Corne de Travi Ahora es Darwin Núñez Y volvemos a repartir Asistencia súper precisa De Travis al primer toque Que define Del ojo Victoria comodísima Con cuatro goles Necesitamos un partido así Con muchos goles Venga va 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 Hemos ganados 11 partidos consecutivos en liga La barra con el míster Está nada de ser titular Travis ¿Contra quién jugamos el pro? Madre mía cuántos días aquí de Pero por favor ¿Qué es todo esto? Hostia contra el Bayern de Múnich Vamos a por ese partido Quedan muchos días de descanso Para amoblar un poco la cabeza Que estamos ¿Todo qué es? Porque me está No Hermano ¡Hermano! ¿Estás viendo la barra? Bro Bro que la tenía al ladito De la titularidad Porque habían días Sin que sucediera nada Pues venga la barra A tomar por culo El míster ya no se acuerda De Travis Ahora va al entreno Y dice ¿Este tío quién es? Fuera de mi vista Vamos a hacer el entreno prepartido Que me subirá algo La barra con el míster Pero eso Pero no llega a lo que estábamos Si les ganamos Nos ponemos 7 puntos Por delante del Bayern Cuidado que sería épico Jugamos en casa Encima El partido va en contra 0-1 Salimos en el 56 De MD No me gusta un pelo Pero bueno Al menos Tenemos bastantes minutos ¡Vale! La afición se pone en pie ¡Vale! TR en su primer partido En su clásico De la Bundesliga Con el encuentro perdiendo Pero con muchos minutos Por delante Va a haber tiempo Para hacer cosas Hay que tener en cuenta Que Travis es MD No te vayas a la punta De ataque Darwin ¿Por qué no saltas? Si no te apetece jugar Deja a Travis ahí Mírame, mírame, mírame Esa es Hostia, cuánto hueco No, se la mamó TR Rodrigo Vaya equipazo Tiene el Bayern de Múnich Con Musiala Kane Rodrigo Cuidado Cuidado Jarriganutos Bien, Flutterbeck Sácala Mano No, va a ser gol Es gol No, es mal Travis quítase la cupu Bien, nada Furbo Sigan Sigan Un gol Se va a venir el gol Gol de Musiala Nos están bailando Y ahí está Musiala Con la sentencia El líder del equipo Va chetao Derrota Y se van a poner Cerquísima nuestra Seguiremos siendo líderes Mira atrás Ahí está Travis, gol Ojo 83, eh Ojo, cuidado Coge la bola Me la pela la posición de Md Me he ido a punta O sea, me he ido arriba Me da igual Nadie esperaba a Travis en esa incursión Y por ahí que te di Octavo gol en 17 partidos Tiene que robarla rápida Es muy difícil quitarle la bola Mira, no, no puede ser Es verdad No, de verdad En serio Que no Que es imposible Que es imposible quitarle la bola No se puede Bien, como ves Y el partido se termina 1-2 El primer clásico alemán Se lo lleva a Travis con una derrota Pero al menos ha marcado un gol Eh, cuidado Ahí está Ter Pero Travis se echa las manos de la cabeza Porque sabe que esto era más que 3 puntos Descoloca Ahí está A un punto A un punto el Bayern de Múnich Todo esto La Europa League ¿Qué pasa? Vamos a conocer a nuestro rival Pues sí Ya lo conocemos El Lille francés Eh, perdona Estoy viendo al Milan Al Arsenal Al Barça La Europa League es esta Aquí están los segundos de grupos De Europa League Y los eliminados De la Champions Que quedaron como terceros Pero es que también Tenemos en esta Europa League Al Tottenham Y al Real un clásico Pero mira El Liverpool Estoy frío Y el Bayern de Múnich ¿Qué cojones? Esto es la Champions Me está poniendo cachondo Esta Europa League Y después de mucho tiempo Sin mejorar a Travis Lo vamos a hacer ahora Sobre todo de centros De pases Ya que nos están poniendo Muchas veces en banda Quiero hacerlo mejor En esa posición Vamos a mejorar Los centros Full Ahora tendrá 60 Por aquí un poquito de visión Y aquí más centros Centros y efecto Venga, pim, pam Más 3 de visión por aquí Más 3 de visión Y pase corto Graves Rodríguez Ha subido a 86 de media Ya pasa un poquito mejor la bola Pues eso espero No me había dado cuenta Estamos en el mercado Estamos en el mercado invernal ya Y el Borussia Ha fichado cositas Un jugador del Wolverhampton Por 62 millones y medio Con 26 años El jugador es su talo Y luego A Silvano Bos Procedente del Arsenal Vamos a ver cómo está el equipo Ojo, ojo No, necesitábamos un central, eh De 85 de media Me gusta este ficha Ya el Koulibaly Está bajando mucho de media Y el otro El brasileño del Arsenal ¿Dónde está? Madre mía 76 de media Ay, holandés Parecía brasileño Con ese nombre Me imaginas que el Valencia Gana la Champions Yo iré mirando la Champions, eh No me voy a olvidar Durante esta temporada ¡Hostia, no! ¡Ojo al rumor del día! ¡A la Juve! Pero si ya No se fue Julián Álvarez A la Juve ya Pero la Juve Lo quiere todo ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado como se vaya Darwin Núñez A ver, tendremos más minutos Eso está claro Garnacho al Tottenham ¡Hostia, bomba! Es 76 millones Por lo que vimos en el Mundial Lo encuentro barato Lo de Darwin Núñez No sé si se ha hecho oficial Si es un rumor del chiringuito Sin más Veremos qué pasa Todavía no se ha hecho oficial Y esto le queda nada Una hora para que se cierre Hemos fichado al lateral izquierdo De última hora Por 11 millones Un lateral izquierdo Muy normalito Y Darwin Sigue con nosotros Esto me encanta Estamos en cuartos de final De la Cota del Rey Como ya sabéis Y estamos a un paso De llegar a las semis Y el rival es de segunda división Entramos al terreno de juego Con 2 a 0 En el marcador Vamos a ver si Travis hace algo En estos pocos minutos que tiene Pinoy Buen pase, Pinoy ¿Qué hace Travis? ¿Qué hace? Se la... Pues nada, ganamos 2-0 Pasamos a semis Y solo ha tenido esa ocasión Que acabáis de ver Madre mía Últimamente el equipo va volando Otro partido que vamos a jugar Saliendo de suplente Y estamos ganando 3-0 Vale Te vas Te vas Travis Te vas Y al palo Seguimos sumando más 3 Travis sigue sin ser titular Pero el míster No sé Está viendo que hay resultados Sin Travis de titular Y pues no está contando Con él muchos minutos Con así Travis es feliz Porque el equipo Está en muy buena dinámica Y ojo Que estamos viendo ahí Por ahí un macete Con cenicero Y ojo Y ojo Y ojo Y ojo Y ojo Y el ETR Que sale este titular En el partido de Europa League De 16 avos De final en Francia Contra el Lille Travis sabe perfectamente Que no puede defraudar A la afición Y sobre todo A sí mismo Ya que este año Jugó por primera vez La Champions League Pero salió humillado De ella Tiene que darlo todo Y salvar esta temporada En Europa Dando la cara En Europa League Empieza el partido Madre y mi Vámonos Sube, corre Que tú vuelas No lo pillo ni yo Madre mía De Jemi Toca, toca, toca Toca No 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 Travis De verdad tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hermano Travis Tú no lo fallabas Ni con boca O sea, ni cuando tenía 16 años Fallabas esto Travis Toma Malen Se empiezan a escuchar Los OS en la grada Qué bonita Qué bonita Qué hermoso equipo Por favor Gracias De verdad Travis lo agradece Madre mía Gracias equipo Por esta combinación Y por hacer el gol Tan fácil a Travis Porque ha sido Ni un penalti Ha sido tan fácil Joder 0-1 Va, va, va Tenemos que sacar Un muy buen resultado Porque en casa No somos fiables Que si en casa Vamos con este resultado De 0-1 Allí Es que no me fui un pelo Gol de Lille Gol de Sudakoff Ese balón que parecía Fuera de juego Pero el que la recibía No, era el que se había Quedado colgado Y uno a uno En el marcador Va, 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 va Go, go, go Puede ser verdad El Sudakoff este Nos la está liando Esto es de broma, ¿no? ¿Qué tiene el nombre De Hacendado? La Cava ¿Quién es la Cava? Madre, sí que no se ha ni tirado Pero bueno Se la pasamos a Gabi Confiamos Madre mía Gabi Qué bueno eres Ah, qué parada Ibarra Es un parado Sí que verdad Que la definición Podía ser mejor Pero ese exterior Está muy bien orientado Cuidado minuto 75 Cuidado que no la van a meter Vale, bien tapada No, no, no estoy bien posicionado Qué bonita Travi la hiciste Y sube para arriba Aunque no creo que llegue A esa jugada Pero estamos muy bien encarados Sí La remata De Yemi Gol Toda la jugada Acabó en gol A la perfección Qué bonita Qué hermosa Se acaba el partido Con el resultado De 1 a 2 Todo abierto Para la vuelta en casa Pero no es mal resultado Y sobre todo Muy buen partido de Travis Mira lo que feliz Travis hizo su trabajo Y marcó en la victoria Del Borussia Dortmund Noche importante No se puede repetir Una humillación en Europa Encima venimos con ventaja De la ida de un gol Se viene el partido De 16 a vos de final Contra el Lille En casita Esto empieza Muy buena A de Yemi A de Yemi Banda derecha Esto qué es Colgala bro Es perfecta No Ya estaba preparado Mírame, mírame Voy ahí Qué rica No, me la van a quitar Ah, el rebote Toma Vinoe No, qué parada de Mendy El pase El tacón para Vinoe El Giten Recupera de Yemi Y ahora sí que la mete El chaval Giten Para adentro 1-0 Y si acaba la primera parte Vamos que pasamos Que no se nos escape El asunto ahora No, no Travis se va Y entra Darwin Núñez Termina con victoria Global de 4-2 El partido ha quedado 2-1 Como en la ida No me jodas El Napoli Va a ser Luis Tu rival de octavos De final Ah, es que te lo juro Tío, parece esto La Champions Que me está en octavos Está el Arsenal El Sevilla El Barça El Tottenham El Bayern Todo esto va a ser jodido Al Valencia todavía Le queda jugar la vuelta Empataron en la ida 2-2 Sé que no tiene nada que ver Pero yo voy a seguir Al Valencia en la Champions Ojito en Liga Que no paramos de sumar De 3 en 3 Y el Bayern Está detrás nuestro A 5 puntos Hay que seguir igual Seguir sumado de 3 en 3 Jugamos contra el Friburgo Ahora Y Travis la va a tener La va a tener Mano a mano contra el portero Para adentro Golito de Travis Espérate Si te muera Solito Solito en plancha Segundo de Travis Minuto 17 El gol no ha sido de cabeza No ha sido en plancha No lo había visto Bien amigos Mirad lo que ha hecho Travis en el remate Este tío está completamente Loco de la cabeza Y vamos a por más Y vamos a por más Pero a la asistencia Que malo es el rival Travis puede meter otro gol 3-2-1 Y para adentro Creo que es el primer penalti Que mete Travis Con el Dortmund Hat-trick de Travis Que se lleva la bola Y encima asistencia Brutal partido de TR Para seguir siendo líderes En solitario Y ojo Porque el Bayern Es el próximo encuentro Y fuera de casa Si ganamos Nos ponemos Con 8 puntos de ventaja Pero si perdemos El Bayern estaría detrás nuestro Con solo 2 puntos de ventaja Aquí ganar o perder Decanta muchísimo Jamal Musiala Es muy pesado La va a meter Jamal Musiala Coben el rebote En serio tío Gol del Bayern de Múnich Que lo celebra locamente Y lo que tienen que celebrar Es el ojete que tienen Tío Mira el rebote De verdad Vale Mira Travis Y Travis Mira el lateral Hay hueco aquí Hay hueco Y hay golito de TR Va, 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 va 1-1 Minuto 21 La definición Fue perfecta Uy No ha pasado demasiado pronto Voy a chutar ¡Al palo! Travis ahora por la derecha Para Gaby Gaby ¿Qué va a hacer? Mira, mira Estoy atrás Te ayudo Qué bonita Qué buena la hiciste Ah, me la quito Oreska El partido se va al descanso Los vestuarios están calentitos Y el resultado también Uno a uno Vámonos Puede centrarla O puede hacer esto No, no Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! ¡Por favor! Travis es feliz Porque sabe que el equipo Está en un gran estado de forma No nos podemos relajar Zaniolo dentro del área ¡Cómo preparador! ¡Grande Capi! Mira, mira cómo lo celebra Todo el equipo con él El equipo ha conseguido Una victoria enorme Contra el Bayern de Muni Con todo merecimiento Un partidazo Ya no solo de Travis Sino de todo el equipo Míralo Qué fair play El vestuario lo celebra Como se merece Porque estos tres puntos Son oro Nos distanciamos Del Bayern de Muni Y ya van quedando Menos jornadas Pero aquí no hay tiempo Para el descanso Borussia Dortmund Contra Napoli Cuartos de final Que podrían ser De Champions League Perfectamente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué bonita ¡Es hermosa! ¡Vamos por fin! 1-0 ¡Vámonos! ¡Qué locura! ¡Doblete de Travis! ¡Qué barbaridad de gol Acaba de meter! Se la orientó Para su pierna buena Detectó el hueco Y suavemente Se introduce En la portería El partido finaliza Con ese 2-0 Con el doblete De TR Estos son los partidos Grandes europeos Que necesitaba TR ¡Ay, ay, ay! ¡Qué imagen! El man of the match En un partido grande Ahora hay que pensar En Bundes Tenemos una muy buena ventaja Como sabéis Pero jugamos contra el tercero El Leipzig Rival duro Pero a este equipo Nada lo para Partido no televisado Que termina 3-1 con victoria Y abriendo la lata Travis Dirección a campeonar La Bum De esquivar La mejor decisión de Travis El Borussia Dortmund Sin duda Pase lo que pase El final de temporada Esto está siendo increíble Que hay que confirmar El pase a cuartos de final Estamos en Italia Con una ventaja De dos goles Pero Todo puede pasar En 90 minutos TR Sin duda Es el enemigo letal Del Napoli Golito en su casa Es verdad que lo tenía Todo a favor Pero hay que saber Definir en estas situaciones Y lo hizo Con el exterior Y pasamos de ronda Esperamos rival Ya en cuartos de final Va Otro MVP Eso viene ya Sorteo Atención Borussia Dortmund Versus Sevilla No Sevilla 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 duro Pero hemos evitado Al Barça Y al Bayern También al Arsenal Lo hemos evitado Pero claro El Sevilla Es el experto En esta competición Es el que más títulos Tiene de Europa League El Bayern no pincha Sigue a 8 puntos Pero nosotros tampoco Hemos ganado Fuera de casa Contra uno de los últimos De la tabla Con doblete De Travis El primero Con una carrera De Adyemi Pase atrás Y tan bombazo Que te di Y el segundo Es una obra de arte Mano a mano Y mirad Que picadita Encima por la escuadra Travis sonríe Y sigue acumulando Y sigue acumulando En VIP Todo el día En la prensa Travis Nada Está quinto Está top 5 Con 15 goles Pero el líder Es openda Con 23 Inviable Inviable pillar En defensa de Travis Hay que decir Que gran parte De la temporada Está siendo suplente Es un recién llegado De la liga Mira, 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 mira MVP del mes de marzo De la Bundesliga Estamos a un pasito De la final Puede ser temporada De triplete Es que Somos conscientes De lo que está pasando Y aquí Kober cierra un poco La boquita Que hablar de triplete Son palabras mayores Vamos con este partidazo Contra el Leipzig Para estar en la final De la copa El partido No podría empezar peor Con esta tringulación Por parte del Leipzig De que daba mano a mano Frente Kober El capitán Pero No pudo hacer nada Frente a ese remate 1-0 en contra Y Travis Estaba jodido Pues esto está acabado Esto está acabado Segundo gol del Leipzig La afición sabe Que está en la final Con dos hombres Encima Un tío que estaba Súper escorado Saca un pase atrás Donde el delantero Está solo Para enfundarla Hacia el fondo Partido malísimo De Travis No hemos hecho Absolutamente nada 2-0 y al carré No, 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 no Travis Es que si no habéis visto Nada de Travis Ni del Borussia Es porque no lo ha habido Menos 15 del míster Para Travis Se escuchan golpes De burrazos Contra los vestuarios De algunos jugadores Y esta derrota Nadie la esperaba Nadie la esperaba Porque al Leipzig Le habíamos ganado Hace bien poco Esto es un golpe De realidad Las caras son muy largas Hermano Que la final era Contra el Hambur Es que de verdad Es que qué pecho friado Vamos a ver Cómo le afecta Esta derrota Esta eliminación Al equipo Porque se viene Partido crucial En España En el Sánchez Pizjuán Contra el Sevilla La ida de los cuartos De final De la Europa League Un año después Bueno está bien tapada Bueno está bien tapada De pillar un rebote Va 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 un golito Un golito Un golito Un golito Un golito Nos metemos dentro Toma devuelve Esa es Lo está haciendo todo Travis La vamos a colgar El centro puede ser bueno Nah no es bueno Ojo 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 Capitao Ha habido penalti Alguien ha visto algo El penalti lo tira TR No puede fallar Si quiere que el equipo Siga vivo En esta eliminatoria Que se ha puesto Tan cuesta arriba Va para adentro Va para el medio Va por el medio Y va por el balón Venga que todavía Quedan minutos Presión 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 Esto se va a acabar ya Minuto 90 Añadido solo un minuto Que no meta en el cuarto Hay Travis Hay Travis Que se te va la pinza Hay Travis Que se te vuelve a ir No gol Gol del Sevilla 4 a 2 Mira el descuento Ah que rabia 4 a 2 Es que 3 a 2 Estaba muy bien Era perfecto El resultado Para el partido de mierda Que están haciendo los chavales Ya Travis va a sacar Pero no va a dar tiempo Para más Que tenía que haber No tenía que haber dejado La jugada Bueno al himno del Sevilla Dicen que nunca se rinde Ah que rabia tío Que rabia de partido Y Travis lo ha hecho todo eh Claro está la tristeza En el vestuario Y en Travis también Pero mirad La valoración del manager Reconoce Que es positiva Bueno miremosle El lado positivo La liga es cada vez Más amarilla Quedan menos jornadas Y la ventaja Sigue siendo de 8 puntos Partido no televisado Fuera de casa Que ganamos 1-2 Un gol de Darwin Que ha sido nuestro sustituto Nos han quitado En el 45 Ay el Bayern ha matado Pero que este resultado Se note positivamente En el ánimo del equipo Ya que ya tenemos Una ventaja De 10 puntos en liga Y es que somos ganadores De la liga tío Que hay que estar orgulloso Y subir el ánimo De que la eliminación En copa Y esta ida de 2 a 4 Contra el Sevilla Son golpes duros Pero todavía No se han terminado Los cuartos Y jugamos en casa Frente a nuestra afición Tenemos que meter 2 goles Y queremos llevar esto A la prórroga Borussia Dortmund Contra Sevilla Va a sacar Travis Rodríguez Equipo Necesito más de vosotros Yo voy a estar Yo voy a estar Pero vosotros también Colga la bro Muy bien Mira Minoe Travis Travis está Travis está Como metió la puntita Déjate de celebraciones Fuera Minuto 4 solo Me ha encantado la definición Minoe Giddens Nos vio perfectamente Y metiendo la puntita Ahí por debajo de la pierna Como suena la grada Como ruge Es solo un gol Madre mía El Sevilla está nervioso Hay que aprovecharlo El Dilibar Esto está siendo otra historia Ojo que Travis Va a tener una falta Bastante peligrosa En una posición Que le gusta Pero coloca la barrera Y el Arby La limpia Vale TR Es tuya eh No Que mano Y ahora la acaba de tener Adeyemi El portero está siendo el héroe Zurdazo de Adeyemi Y mano salvadora Travis Uy Adeyemi Uy Adeyemi Que se va en velocidad Mano a mano Adeyemi Esa no la falles Es increíble Lo que estamos fallando Se acaba la primera parte Y perfectamente Podríamos ir ganando 3-0 Eran los datos del partido Nueve tiros para nosotros Y dio solo uno Aún así Seguimos por detrás En la eliminatoria Necesitamos un gol Para esa prórroga Cuidado porque el Sevilla Ha salido fuerte En esta segunda parte Bien Travis Bajando a defender Pero si os fijáis En la barra En el estado de forma Físico de Travis Es bastante bajo Y a lo mejor Carreras como esta No puede sacar todo Su potencial Que buen pase para Gabi 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 hazla tú Gabi hazla tú No Tío Ese portero ¿Quién es? Lo siento equipo Pero me voy para arriba Gol No se ha apreciado bien Ahora lo vais a ver Pero si Es gol de hincapié Sin ningún tipo de duda Es culpa de Kobe Y ahora metes a Darwin Ahora Ahora Minuto 70 Ya que estamos Que desastre Lo que más rabia me da Es que es por Por la mierda de ida Que hicimos Porque es También por la mala suerte Que estamos teniendo En este partido Que estamos fallando de todo ¿Qué estáis haciendo? Es buena Es buena Travis Ojo Ojo Que ha pitado penalti Ojo Que ha pitado penalti Remate de Travis Fue directamente a la mano De hincapié Ese remate iba a gol Ahí está La paró con la mano Por la épica A meterla Y a rezar No No Este portero se ha coronado Ese portero ya está Ya Ya si quiere se puede retirar De fútbol Ha subido Goble Pero Pero nada Pero nada No La afición está decepcionada Y con razón Con razón No me cae este rechace Va a ser la última La tiro Me da igual todo Arby pita ya Amigos y amigas Nuestro camino en Europa Ha concluido Ahora mismo Derrota global De 3-5 Esto ha sido empate Podríamos haber ganado 4-0 Si es que lo habéis visto Si es que lo del portero No ha tenido sentido Se va cabreado Travis Y no hay que achacarle nada Porque se ha hecho Una tremenda eliminatoria Man no podía hacer Mirad los datos 15 tiros Y el Sevilla 2 Es que es normal Que se yo el MVP Es que Es que que desastre Tío Las semis hubieran sido Contra el Bayern de Múnich Y os digo otra mala noticia El Valencia Pasó a cuartos Pero quedó eliminado Por el Atlético de Madrid Y si Me imagino en los comentarios Sé lo que vais a decir Robert Traví se tenía que haber quedado En el Valencia Sé que es un momento jodido Y es difícil decir esto Pero es la verdad Es un momento alegre Porque estamos a punto De ganar la Liga Solo quedan 4 jornadas Y la diferencia Es de 10 puntos Quiere decir Que si ganamos el próximo partido La Bundesliga El partido es fuera de casa Y no existe otra opción Que no sea Terrar Y aquí La Bundesliga Mucha afición ha venido Aquí al estadio Mira toda esa esquina Del Borussia Dortmund Y Travis Va a dar el saque inicial Travis estaba a punto De escribir historia En su carrera De ganar su primera Liga Como profesional En el mundo del fútbol Como podemos tener aquí La primera Malen en banda Para TR Procedemos a Gaby Gaby inventa Gaby puede chutarlo Hace y fuera Bien, bien, bien probado Ojo porque tenemos una contra Que está muy solo Y decide arrancarla Vamos Arranca la moto TR Mira, mira, mira Por ahí viene alguien Pasa atrás Oh, a The Gem Incapitado Acaba de pitar penalti Lógicamente Esto en jugada rápida No se aprecia Pero podemos observar Como le da en todo el brazo Travis Rodríguez Estaba dispuesto A meter el penalti Que le diera La Bundesliga Es buena, eh Es buena Para la derecha Para la derecha Y gol Gol de Travis Rodríguez 0-1 Y el imperio Que tiene montado El Bayern de Muni Va a desaparecer Porque hay un nuevo rey El Borussia Dortmund Nos vamos al descanso Ahora mismo somos campeones De la Bundesliga Que hay hueco, eh Aquí para el tiro Ojo que hay hueco para el tiro ¡No! ¡Qué efecto! Hay que meter el segundo El rival está dominando No estamos teniendo pelota Y se están acercando No con mucho peligro Pero sí se están acercando Y a The Gem A The Gem Vuela Espérame Mírame Mírame El equipo Han ganado la Liga Suplentes y titulares Lo celebran Por todo lo alto Pero viene a Darwin Núñez Está como loco Y el baile Y el salto Y la alegría ¿Qué? 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 Siguiente jornada Ya que jugábamos en casa El partido Lo hemos perdido 0-3 Hemos ido andando Pensando en esta noche Cómo celebrar El título de Liga Ahora sí Con el trofeo en nuestras manos Con los nuestros En casita Goel El capitán Está preparado Para levantarla Y quiero ver a Travi Míralo Por ahí lo vemos Qué bonitas imágenes Vaya temporadón A pesar De las humillaciones en Europa De cómo caímos ahí Contra el Sevilla De la eliminación de Copa Ha valido la pena Esta temporada Y yo no sé tú Pero yo la apruebo Seguimos viendo imágenes Es que de verdad Me encantan Me encantan No, no, no Se ve una locura Miren, miren, miren Qué feliz el Travis El Travis, el travieso El Liga ha terminado así Con 14 puntos de diferencia Con el Bayern de Múnich Champions La ha ganado El Atlético de Madrid 1-0 Al Real Madrid La Europa League El Bayern de Múnich Quería mirar la Liga Y lamentablemente El Valencia Mirad dónde está La décimo tercero ha quedado Me sabe mal verlos ahí En lo particular Para Travis Ha quedado segundo En la tabla goleadora De la Bundes Con 20 goles Openda el líder Con 29 Muy lejos Y entre todas las competiciones Travis ha metido 28 chicharros Y 7 asistencias Mira Darwin Núñez Qué lamentable 11 goles En 35 partidos De verdad Tenemos Rúa por la ciudad Celebrando Esa Bundesliga La fiesta aquí no para No para Es infinita Esto va a durar 20 años Esta Bundesliga Es que es histórica El Bayern lleva muchos años ganándola Pero Llegó Travis al Borussia La historia Ha cambiado Nos vemos en un próximo capítulo Ya sabéis En cuanto yo vea muchos likes Se viene TR Suscríbete al canal Es totalmente gratis Chao, chao Chao